Un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia. Porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom. Porque algo Dios va a hacer. Buenas tardes y bienvenidos, mis queridos amigos. Les damos la bienvenida desde cualquier parte del mundo donde se estén conectando. Nosotros seguimos aquí en Badalona, provincia de Barcelona, con muchas ganas de pasar estos próximos 35 o 40 minutos con ustedes. Ya saben que siempre tenemos la costumbre de tomar testimonios o temas de actualidad para darle siempre una perspectiva bíblica. Y les ruego que no se marchen, que se queden con nosotros estos próximos minutos. Porque el testimonio que vamos a compartir en esta tarde es un testimonio apasionante. Así que yo se los recomiendo. Tomen asiento porque sé que les va a impactar profundamente. Hoy tenemos con nosotros a un gran amigo, Antonio Vázquez. Él es amigo desde hace ya muchos años. Él es sevillano, de Lebrija concretamente. Además, misionero también por muchos años. Es un hombre, podríamos decir que es un hombre aventurero. Y un hombre apasionado por las Escrituras y por el Señor Jesucristo. Además, también es el autor, autor de un libro llamado Resplandor en el túnel, el cual yo recomiendo porque ahí pueden encontrar de una forma mucho más amplia pues el testimonio de su vida, sus vivencias. Y sin más, pues vamos a comenzar a conocer a nuestro amigo Antonio. Antonio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa. ¿Qué tal estás? Muy bien, Roberto. Gracias a Dios. Estoy bien. Me alegro mucho de poderte entrevistar. Después de muchos años, esta entrevista no podía faltar en el programa Algo Dios va a hacer. Y como he comentado antes, Antonio, eres un hombre aventurero. Eres un hombre aventurero. No sé si tú te consideras así. Bueno, creo que algo de espíritu aventurero tengo. Quizás desde mi niñez pudo influir mucho la lectura apasionada de TVO, de aventura. Para mí eso era mi vida en mi niñez, en el pueblo donde vivía, ¿verdad? Y TVO, como digo, de aventura, de Roberto Alcaza, de el Capitán Trueno, el Guerrero del Antifaz, el Sabato, todo aquello. Yo decía, solía pensar que no me importaría pasar la vida encerrado en un cuarto con un montón de colecciones de TVO y pasarme la vida leyendo TVO. Y es posible que eso influyese algo en este espíritu lanzado que he tenido desde niño. ¿Recuerdas, Antonio, así por encima, en cuántos países has podido estar? Gracias, señor. No es un país cuando estás solo dos o tres días en un puerto, pero la verdad que fue una experiencia que anhelaba tener y pude tenerla. Gracias a Dios me permitió vivir esa experiencia. Pero también, aparte de los países que pude conocer durante esos dos años, también he tenido la oportunidad de vivir en otros países ya por más largo tiempo. En Noruega, un año igualmente, en Inglaterra también, en Estados Unidos, he tenido la oportunidad de vivir en Argentina, junto con mi familia. También pasamos ocho años. Y en México, doce años, mi esposa es mexicana. Y, de hecho, en México tuvimos la oportunidad de estar juntos. Fue una bendición muy grande, Roberto. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Fueron más de un año, ¿verdad? Casi dos años. Sí, sí, aproximadamente. Y fue una vivencia increíble que pudimos pasar allí, como Dios te usó grandemente tu música. No solamente en México, Dios nos permitió juntos viajar a Estados Unidos, ¿verdad? Esos cultos grandes en iglesias y es un tiempo memorable, ¿verdad? El que pudimos pasar contigo allí. Un día, Antonio, contaremos nuestra historia y cómo nos conocimos. Porque también de ahí salió un programa precioso. Por lo menos yo lo tengo grabado en mi mente y no lo olvidaré nunca. Fueron los años, yo digo, casi, podría decir, más felices de mi vida. Yo ya te conocí con esa pasión por las misiones y vamos a ir adentrándonos poco a poco en tus vivencias y en tu vida personal. Porque tú te encuentras en Sevilla, te encuentras en Sevilla, en Lebrija, siendo un muchacho. Sí. ¿Qué fue lo que te llevó a viajar, Antonio, cuando todavía estabas empezando a realizarte como persona? Quizás tendrías tu trabajo allí en Sevilla. ¿Qué es lo que te mueve a salir y comenzar a viajar? Sí, como bien dices, nací en Lebrija, ahí estuve hasta los 14 años. Luego la familia nos trasladamos a Sevilla y fue un cambio muy radical para mí, todas las amistades del pueblo. Yo había sido educado en colegios de monja, instruido en la fe católica, conociéndome el catecismo por completo y respetando a Dios. Y al llegar a Sevilla, como te digo, fue un cambio muy grande, de tal manera que las nuevas amistades eran totalmente distintas. Y, bueno, para no alargar mucho, a los 17 años empecé a trabajar como auxiliar administrativo en una empresa de construcción en Sevilla. Y después de casi dos años trabajando allí, yo me sentía muy insatisfecho. Yo no me imaginaba estar viviendo ahí como algunos compañeros de trabajo que llevaban toda su vida trabajando en la oficina. Y yo veía el cotilleo que había, no sé, era algo, digo, no, no, esto no es para mí, esto no es para mí. Aparte, había bastante insatisfacción en mí y yo pensaba que necesitaba salir de alguna manera para poder hallar una realización en mi vida y la felicidad que anhelaba. Ya para ese entonces ya había empezado con mis amistades los fines de semana a experimentar con el porro y ya empecé a vivir una doble vida de alguna manera, ¿no? Y me sentía, como digo, insatisfecho. La insatisfacción fue lo que me motivó sin duda a dar el paso trascendental que di y egoísta. Reconozco que fue algo pensando en mí nada más sin darme cuenta del daño que podía causar a mi familia, ¿no? Que en ese momento era mi madre y mi hermana, ya que mi hermano, si había ido de casa, era mayor que yo, ¿no? Mis queridos amigos, esto se está poniendo bueno, yo creo que ya la audiencia ya no se va a mover de este programa. ¿Esperabas, Antonio, encontrar la felicidad viajando sin limitaciones, de alguna forma libre, entre comillas? Sí, yo creía. La música en aquella época era muy importante para mí. La música, me refiero, que llegaba del extranjero en inglés, aunque no la entendía, pero era tremendo. Y también el movimiento hippie estaba empezando y nos llegaban noticias, no muchas, porque en aquella época el régimen que había pues no permitía que tuviese uno una información amplia de lo que estaba sucediendo en el extranjero. Pero en el medio que yo me movía en Sevilla y las amistades que tenía, ahí llegaban, llegaba información y a mí me apasionaba y me atraía todo aquello que estaba sucediendo en aquella época. Estamos hablando en la década, a finales de los 60, ¿no? Antonio, ¿recuerdas los grupos musicales que se escuchaban en aquella época? Hombre, claro, claro. Para mí la música que a mí me encantaba era Deep Purple, Pink Floyd empezaba, también Black Sabbath. La música rock, la música rock de aquella época era la que a mí me fascinaba, ¿no? Y como te digo, era muy importante para mí. Entonces, un día estando de vacaciones, de vacaciones que tomé 15 días, de hecho, y me fui a Torremolinos con un amigo, nos fuimos a un camping, obviamente en plan barato, no teníamos tampoco economía para ir de hoteles ni nada. Pero allí en plan barato, en un camping, en ese tiempo, en Torremolinos, conocimos, conocí jóvenes que eran más jóvenes que yo, tenían a lo mejor 17 o 18 años y ya venían de países lejanos, de Canadá, de Estados Unidos, con sus mochilas, el pelo largo, súper enrollados, ¿no? Como yo los veía y digo, hijo, eso me atrajo, ¿no? Y cuando acabaron las vacaciones y tuve que regresar a Sevilla a reintegrarme al trabajo, era algo que no, 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 no me hacía la idea. Y cuando el día que regresé al trabajo, tomé el autobús y yo pensando en todo lo que había dejado atrás en esas vacaciones, cuando llegué allí me encontré con el panorama de siempre en la oficina, ¿no? Y para colmo el dueño que me vio, me miró y estaba enfadado por algo, ¿no? Y me dice, Antonio, ah, qué bueno que ya llegaste, ponte ahí al archivo que te está esperando. Uy, entré en la sala que teníamos allí de, porque era misión mía, archivar documentos, ¿no? Y había cajas de papeleo que hay que archivar y tal, y yo digo, no, 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 no puedo más. Creía que iba a reventar, ¿no? Y entonces me dice, antes, lleva estos documentos a Hacienda, porque yo hacía de todo. A veces salía, a veces hasta a cobrar, iba en una bicicleta los sábados, ¿no? Y cogí el sobre que me dio con esos documentos para llevar a Hacienda, pero en ese momento tomé la decisión de que no, de que ya no iba a regresar más a la oficina. Y fui a una oficina cercana de un amigo y le digo, oye, se llamaba Toti, Toti le decíamos. Digo, mira, te voy a pedir una cosa. Quiero que entregues esto mañana en mi oficina, lo devuelvas. Y le diga que yo fui y que te los di, porque yo no quería que se perdiesen esos documentos, ¿no? Y entonces fui a mi casa y mi madre se sorprendió al verme. Y en ese momento le dije, le dije, digo, no, es que me confundí, es mañana cuando tengo que entrar en la oficina. Era verano, ¿verdad? Y digo, me voy a la piscina. Y vi a mi madre que se extrañó un poco y tal, pero yo cogí una mochila, pude meter allí algunas cosas. Y salgo por la puerta y la miré, estaba ella en la puerta porque estaba limpiando arriba como una escalera. Y entonces la veo y sentí de darle un beso, diciendo, a ver, ¿qué pasa? Y ella se sorprendió porque yo no acostumbraba, ¿verdad?, a besarla cuando salía. Y entonces fui, llamé a un amigo por teléfono desde una cabina afuera y le pedí que si me podía acercar con su moto. Y me llevó a las afueras de Sevilla y ahí, ahí comenzó la aventura. Tenía solamente 60 pesetas en el bolsillo, ¿eh? O sea, no me preocupé ni de buscar dinero, ni de nada, ni sabía a dónde iba. De un momento pensaba ir para Málaga. Y, ah, a ese amigo le dije que le encargué, ¿verdad?, que a mi hermana, que trabajaba en una farmacia donde ella ha trabajado toda su vida, que le dijera que no me buscase, que no se preocupara de mí, que yo me había ido, que ya me comunicaría con ellos, con mi madre y con ella. Y así fue cuando ya me puse en la carretera y ya a partir de ahí, cada día una aventura diferente, ¿no? Fue increíble. A partir de ese momento no llegué a Málaga, más bien me llevaron hasta el norte y ya empezó mi noche viviendo, durmiendo en cualquier lado y, en fin. Algunos que nos estén escuchando, Antonio, a lo mejor están pensando, pues, eso es justamente lo que voy a hacer en este momento. Le voy a devolver el trabajo a mi jefe y me voy a coger una mochila y voy a salir a conocer el mundo y a vivir de una forma libre. Uno piensa siempre que cuando experimentas este tipo de cosas, pues, ahí va implícito, obligatoriamente, ¿no?, el ser feliz. La felicidad se liga al estar libre, al poder salir, entrar cuando tú quieras, sin que nadie te ordene, sin que nadie te diga. Y pienso que algo que también sería duro, pues, sería dejar a tu mamá, a tu hermana, allí en Sevilla, cuando ellos descubrieran que ya no ibas a regresar. O sea, sería, sería en ese momento, Antonio, como un palo, ¿no?, para ella. Sí, totalmente. No fue fácil, no voy a decir que fue fácil tomar esa decisión, la tenía yo. Yo, de hecho, a los dos o tres días de estar fuera llamé a cobro revertido, yo no tenía dinero para pagar una conferencia, y hablé con mi hermana, ¿no? Y mi madre era pobre, estaba tan, tan deshecha, que no quería, no quería ni hablar conmigo, ¿no? Y yo le dije a mi hermana que no se preocuparan, que yo iba a, traté de tranquilizarlas, de que iba a buscar trabajo, y que ya me estaría comunicando con ellas, y que no se preocuparan por mí, ¿no? Fue lo que, básicamente, hablé. En este momento, quiero invitar a la audiencia a venir con nosotros de viaje, para que suban con nosotros a este barco, que nos va a llevar por muchos lugares del mundo. Porque después de tantas carreteras, me imagino, de tanto auto-stop que tuviste que hacer por esas carreteras, después de tantas veces que dormiste al raso, ¿no?, al raso, en muchas ciudades, ¿en qué momento, Antonio, te subes por primera vez a un barco? Bueno, la primera vez, eso sucedió como dos años, no, tres años, de hecho, después de haber salido. Fue cuando me subí en este crucero turístico, ¿no? Bueno, pero antes, antes, pues fue toda esta vivencia, sobre todo, de hecho, de conocer, antes del crucero turístico, lo que conocí fue Francia y todos los puntos de España, de un lado para otro. En tu aventura personal, Antonio, porque es una decisión que tú tomaste, que tú tomaste. Claro, totalmente. Nadie te impulsó a hacerlo. Te encontrarías, me imagino, que con multitud de personas diferentes, gente de todo tipo. De todo tipo. Y a veces solemos siempre acercarnos, no a aquellas personas que pueden transmitirnos algo bueno, sino a aquellas personas que, de alguna manera, nos van a hacer descubrir, no sé, ¿no?, ese mundo encubierto que todos queremos probar, ¿verdad? Y me imagino que experimentarías muchas sensaciones nuevas, porque en todo ese tiempo viajando de un lado para otro son muchas las experiencias. Y también me imagino que en tu equipaje, que me imagino que sería poco, una mochila y poco más, no faltarían las drogas. ¿Llegaste, Antonio, a sentirte, a pensar, soy un drogadicto? Como te decía antes, al principio no. Durante algunos años yo pensaba que tenía dominio sobre ello. Pero después, cuando ya ese camino se estrechó y empecé a notar en mi vida las consecuencias, los fracasos, como tú dices, muchas malas decisiones. Encontré personas que, de alguna manera, quisieron ayudarme incluso a encauzarme en Canarias. Conocí a un chico que hasta me abrió puertas para trabajar en la oficina de Hacienda, allí en un pueblo cerca de Gran Canaria, en Telde. Y trabajé unos días, dos semanas, pero luego de nuevo fui arrastrado por otro amigo que se dedicaba a hacer, ¿cómo te digo?, relaciones públicas en una discoteca. Y entonces nos pasábamos repartiendo folletos a las extranjeras en la playa para que se les daba en aquella época, porque yo no sé si hoy día eso sigue así, pero era bebida libre para las mujeres. Entonces llenábamos la discoteca de chicas, ¿no?, extranjeras por las, como te digo, las playas. Y ahí trabajábamos siempre en los sitios peores y obviamente, pues muchos fracasos te llevaba. Yo me vi envuelto en peligros, en peligros que, bueno, ahora sé cómo Dios realmente me cuidaba y tenía sus ojos puestos sobre mí, pero vi a compañeros míos cometiendo errores tremendos. Un compañero que compartía una habitación, un apartamentito pequeño, allí en Canarias, que también él era, trabajaba en la discoteca, este llegó a matar en una pelea a un chico árabe, o sea, marroquí. Lo mató en una pelea y fue a dar a la cárcel. Otro sevillano que conocí allí en Canarias, se metió en una pelea con un canario que le dio un cabezazo y le sacó todos los dientes de adelante. En aquella época no era como hoy, que te reponía los dientes así fácilmente. Y estuvo por años sin los tres o cuatro dientes del frente, ¿no? Y te digo, Dios me guardó en su misericordia de muchos peligros, pero yo ya me daba cuenta de la vida que llevaba y yo no era así. En el fondo yo no quería eso. Yo quería salir. Yo no era capaz de, por ejemplo, de golpear a alguien y de hacerle daño a alguien. Yo no quería eso, ni para otro y mucho menos para mí, ¿no? No sé cómo explicarte, pero la realidad es que yo quería de alguna manera salir de esa situación y ya me veía completamente atrapado, atrapado. Bueno, luego ya vino el periodo de los barcos donde yo trabajé allí de todo. Llamaba utility man en Noruego el contrato que me hicieron, que era para lo que precisasen allí. Y trabajé en la sauna un tiempo, trabajé de camarero, de asistente allí en el bar, en la limpieza, en lo que hubiera, ¿no? Y, pero ahí la droga, la droga era algo, de hecho, uno de los países que visitábamos era Colombia, ¿no? Y ahí pues me cargué, me cargué y eso era diario, diario. Allí el consumo y a veces la locura era de querer quitarte las ideas que te venían pegándote golpes contra los mamparas del barco, ¿no? Era una situación muy fea a la que pude llegar, ¿no? Es tremendo cómo se retuerce todo, ¿no? Como todo aparentemente parece una preciosa aventura donde uno va a disfrutar, pero cuando las drogas entran por medio, pues las cosas comienzan a torcerse. Pero llega un día, llega un día, después de toda esa trayectoria, de todos esos años, llega un día en el que aparentemente pues podría ser un día cualquiera y tu vida cambia de rumbo, cambia de rumbo por completo. Y yo quisiera que preguntaras brevemente así a la audiencia qué fue lo que pasó para que cambiaras por completo tanto tu forma de pensar como tu forma de hacer las cosas. Tengo que decir que en el transcurso de estas aventuras, de estos viajes, Dios nunca me dejó de la mano. De hecho, uno de los capítulos que tengo en el libro que Dios me permitió escribir se llama Destellos en la oscuridad, o sea, las llamadas de Dios, ¿no? Y yo creo que así es como Dios actúa, de hecho, en cada persona. Fue un caso especial. En Alicante, en una ocasión que estaba durmiendo debajo de unas camas elásticas en la playa, junto con otros hippies, ese día conocí en la playa a unos jóvenes cristianos que cantaban y me acerqué a ellos y, bueno, me impactó la felicidad que yo veía en ellos. Incluso les acompañé a un centro que tenían y, bueno, fue algo hermoso. Y cuando vinieron a buscarme al día siguiente, yo estaba de una resaca de drogas, de metanfetamina, estaba por los suelos, estaba completamente por los suelos, ¿no? Y ellos seguían con la misma felicidad, la misma euforia, el mismo punto, ¿no? Y yo ya no tenía ni posibilidad de hablar con ellos. Y aquello me impactó. Digo, esta gente sigue feliz siempre y yo no. Yo para alcanzar felicidad necesito la droga. Y luego venía la resaca, el vacío que experimentaba. Y aquello me hizo mucho pensar. Estos jóvenes estuvieron varios días hablándome y aquello fue un impacto y yo me di cuenta. Ahí de que realmente ese era el camino. Lo sabía. No obstante, seguí por mis caminos. Y en otra ocasión, en Ámsterdam, también estaba en los momentos bajos, en los momentos de más miseria, es cuando Dios viene, ¿verdad? En su misericordia. Y allí, esa noche, en Ámsterdam, la pasé en el portal de una casa. Mira que yo era listo para buscar los sitios donde dormir y siempre me las aviaba. Cuando tenía una semana garantizada de cobijo, yo era el rey, ¿no? O dos días, con dos días. Digo, no, hoy, mañana, aquí voy a estar. Yo ya no me preocupaba de lo demás, ¿no? Pero esa noche me distraje y no pude hallar donde dormí. Y era invierno, era invierno y me moría de frío. En el portal de una casa me refugié dando vueltas y allí lloré. Lloré experimentando un quebrantamiento impresionante, acordándome de mi familia, de todos los errores cometidos y recé un Padre Nuestro. Recé un Padre Nuestro, pero que me salió del alma. Era lo que sabía, ¿no? Y le pedí ayuda a Dios y fue increíble, ¿no? Porque sentí como calor, que ya no sentía tanto frío y sentí la presencia de Dios que me dio ánimo, ¿no? Y al día siguiente por la mañana, una de las primeras personas que conocí en la calle viene en mi idioma, era sudamericano, de algún lugar latinoamericano, y me dio un folleto y me dice, Cristo te ama. Y me dio un folleto cristiano y yo lo miré, agarré el folleto, leía, no entendía nada, prácticamente, pero el simple hecho de ese folleto me lo guardé como si fuese una reliquia, algo, era la respuesta de Dios a mi oración, o sea, Dios existía. Me había mandado un mensajero diciendo, eh, que yo soy el camino. Y aquello fue impresionante. Una última vez, poco ya antes, estaba en Nueva Zelanda, en un... cuando trabajaba en el crucero, ¿verdad? Y salí un día y estaba hecho polvo como últimamente siempre estaba, anímicamente, ¿no? Y allí, en una plaza, vi un grupo, un grupo de gente, de cristianos, cantando con unos himnarios y cantaban y había un montón de jóvenes que se burlaban de ellos y con... se les partían los folletos y yo era un espectador y aquello Dios me habla y dice, ¿y tú dónde estás? Yo... yo sabía que la verdad, que... que... que ellos reflejaban a Dios y ahí estaba la verdad y los otros, que era el diablo el que los estaba impulsando, pero yo no había tomado una decisión, yo andaba todavía en oscuridad. Entonces, esas llamadas de Dios fue lo que ocasionaron que un día ya en Sevilla, cuando más hecho polvo estaba, no estaba viviendo con mi madre, por supuesto, yo estaba en una pensión allí en Sevilla y... y tenía conmigo, porque me había traído de... de... droga que compré en Colombia, me había traído, tenía... pues, yo que sé, alrededor de... medio kilo, había... había usado mucho... este... todavía, y entonces iba a venderla, pero no... yo nunca vendí droga, eh, quiero decirlo, nunca trafiqué con droga, y de hecho eso, el hecho de vender eso que tenía, era para deshacerme de ello, porque me hacía tanto daño ya la droga, y sin droga era peor todavía, era... era terrible, ¿no? porque con la droga era espantoso, y sin droga pues era ya imposible, ¿no? Pero quise deshacerme de ella, o sea, queriendo de alguna manera salir del problema, y entonces con unos amigos íbamos a venderla, pero justo antes de hacerlo, tuve una... una manifestación de Dios, me habló en lo más profundo de mi ser, eso es una realidad, y me habló diciéndome que iba camino a la condenación eterna, que era lo que yo consideré en aquel momento la última llamada, o sea, era algo... alguien me podría decir, bueno, tú que sabes, a lo mejor Dios te... te daba otra oportunidad, pero yo me di cuenta de que no podía, no podía agarrar, porque había otra voz que me decía, venga tío, estás loco, ¿qué pasa? vende, vamos, estás loco, que no le hiciera caso a eso que estaba sintiendo, ¿no? Y me dio miedo, me dio miedo, Roberto, me dio miedo de desaprovechar lo que Dios me estaba dando, me estaba tendiendo sus manos amorosas y sin conocer nada de Biblia ni de Jesucristo ni nada, le clamé y digo, Dios mío, Dios mío, ayúdame, ayúdame, te necesito. Yo creo que eso incluso me impulsó Dios a ese clamor, ¿no? Y fue tremendo porque me sentí llevado y cogí la droga y había un charco ahí de barro y la tiré y la pisoteé y en ese momento, ese momento fue el momento de mi conversión porque fue como que se abrió, se abrió el contenedor donde estaba encerrado y había una luz que inundó mi vida y bueno, le digo, gracias Señor Jesucristo, yo sabía que era el Señor Jesucristo que ya me andaba, o sea, buscando de todas las maneras, ¿no? Y sabía que aquello era determinante y bueno, a partir de ahí vinieron muchas cosas pero ahí van a tener que oír o leer el libro, ¿no? ya con más detenimiento. De todo esto, Antonio... Ese fue el comienzo, ese fue mi nuevo nacimiento. Sí, de todo esto que nos cuentas, la verdad es que nos quedamos impresionados porque ha vivido una vida muy muy intensa, ¿no? Muy intensa y bueno, a pesar de que ha vivido momentos de dificultad, momentos malos por causa de las drogas, pero es como que Dios siempre llega a tiempo, Yo cuando clama al Señor, el Señor está siempre dispuesto a tendernos la mano y ayudarnos en los momentos más complicados, más difíciles de nuestra vida. todo esto que nos cuentas, pues, han pasado muchos años, así es, han pasado muchos años, muchos, pero así yo tenía 25 años en ese momento, 25 años, porque fueron 7 años en total desde que empecé, desde que salí y tal, fueron 7 años con las drogas. Bueno, estoy convencido que habrá muchos jóvenes escuchando este programa, con 25, 20, 27, 28, 30 años, que seguro se van a identificar con tu testimonio y quisiéramos que tomaran también la trayectoria que tú has tomado, que tomaste y decidiste seguir a Jesucristo. Amén. ¿Quiénes, brevemente, porque estamos llegando al término del programa, Antonio, tenemos que acelerarnos un poco, el tiempo pasa tan rápido, que necesitaríamos tener varios programas para que tú nos llegaras a contar con profundidad todo lo que has vivido, ya no solamente fuera del Señor, sino ya en el Señor, estando en el Señor. Pero así, brevemente, acelerando un poquito el paso, ¿quién es Jesús para ti hoy? Hoy tengo 73 años, Roberto, y o sea, ya han pasado años desde aquella experiencia y el Señor que soy para mí, Cristo, es sin duda lo más importante de mi vida, es mi Dios y salvador, es mi Señor al que adoro, es mi protector, mi proveedor continuo, es mi amigo fiel y permanente con quien me comunico y le echo todas mis cargas cada día y mis problemas, es mi roca firme, mi roca firme donde estoy afincado por su gracia y misericordia. Así te puedo resumir lo que ha escrito para mí. ¿Sigue siendo un hombre nuevo? ¿Sigue siendo un hombre diferente, nuevo, transformado por el poder de Dios? Totalmente, totalmente, de hecho, de hecho, algo que decimos que estamos probablemente viviendo, mi esposa y yo, estamos viviendo la etapa más hermosa de nuestra vida, sin duda, espiritualmente hablando y en todos los sentidos, en todos los sentidos, no quiere decir esto carente de pruebas, para el cristiano la prueba es continua, es continua, pero incluso ahora como matrimonio después de tantos años, a pesar de cómo amo a mi esposa y la maravillosa mujer que es y cómo él nos ha dado tantas experiencias juntos y los hijos hermosos que nos ha dado, ¿no? Pues el diablo intenta por todos los medios de meterse, ¿no? cada día la bendición es que es que estamos guardados por el Señor porque cada día juntos compartimos una o dos horas de lectura bíblica, de meditación, en la palabra y estamos fuertes en Él y Él nos da las fuerzas para salir adelante cada día. Es una bendición. La vida de Cristo es una aventura hermosa de llenura y sobre todo la la maravilla, ¿no? De saber que ya mucho más no nos queda. Mi esposa cumplió hace tres días 70 y pusimos una foto en Facebook y es increíble. Estamos sorprendidos porque hemos tenido más de 200 personas que han comentado la foto y gente de México, de Argentina, del barco, de tal, y decimos Dios mío, qué bendición tan grande todo lo que nos has dado, ¿verdad? El Señor nos ha dado una vida muy rica. Yo, Antonio, te veo prácticamente igual que cuando te conocí han pasado unos cuantos años porque han pasado como, yo que sé, aproximadamente 25 años pero el único que he envejecido he sido yo, no sé cómo lo has hecho. Eso no sé si lo pones en el libro. El pelo un poco pintado. Estás en forma, Antonio. Hago ejercicio. Muy en forma, Dios me disciplina para ello. Pues fíjense mis amigos que hemos visto una parte de la historia de esta aventura apasionante de Antonio pero la verdadera aventura es la aventura que uno comienza con Cristo. Así que yo les animo a que sean valientes y que tengan la convicción de que si prueban con Dios van a realmente a vivir una vida plena, satisfactoria llena de paz de gozo de alegría y eso no lo ofrecen sinceramente las drogas no lo ofrece ni siquiera el visitar muchos países o viajar por el mundo ni siquiera tampoco el tener mucho dinero Cristo es el todo en cada uno de nosotros y yo le animo a que usted experimente esta hermosa aventura que es conocer al Señor Jesucristo quisiera para terminar porque sé que de todos los barcos que has conocido y todos esos años que has estado trabajando en esos cruceros por diferentes partes del mundo hay uno que nunca vas a poder olvidar ¿cuál es ese barco? ¿cuál es su nombre Antonio? el barco dulos doulos es una palabra griega que significa siervo esclavo un título que nuestro Señor Jesucristo tomó para sí ¿verdad? Él vino a servir en ese barco es un barco misionero una organización cristiana que que está por todo el mundo era un barco que éramos 300 tripulantes todos voluntarios nadie recibía salario por su trabajo es más teníamos que aportar para para estar allí y servir ahí fue donde estuve dos años soltero allí fue donde conocí a Marila mi esposa en ese barco en el 1979 y y luego después de un año fuera nos casamos volvimos dos años más ese barco principalmente estuvimos por toda Latinoamérica y fue una experiencia gloriosa gloriosa quiero decir que bueno fue la época de misionero en un sentido misionero somos cada cristiano debe ser misionero toda la vida y yo así me he considerado aunque ha habido etapas en mi vida que he trabajado siempre he trabajado secularmente para proveer para y siempre Dios ha provisto el trabajo pero como te digo en esa época fue exclusivamente para servir predicando la palabra de Dios por todos estos países y bueno es impresionante esa vivencia de cuatro años en ese barco que yo le llamo barco de Dios igual que al crucero le llamaba territorio de Satanás aquí esto era barco de Dios precioso precioso Antonio hoy día el dulos ya no existe pero está el logos hope que está haciendo básicamente la misma función y va por distintas partes del mundo precioso en todos los sentidos una porque formas un equipo misionero donde de puerto en puerto vais evangelizando llevando la palabra de Dios a otras personas donde además muchas personas llegan a convertirse a Cristo por medio del testimonio que todos los los tripulantes del barco daban pues de diferentes maneras yo sé que el barco tiene su propia biblioteca donde hay literatura mucha gente entraba visitaba el barco y además pues también adquiría algunos libros que le servían para acercarse más a Dios y lo más importante yo digo a nivel emocional es conocer a tu esposa Marila Cermeño a quien desde aquí le mandamos un beso un saludo muy grande Marila que Dios te siga bendiciendo y fortaleciendo siempre saludamos también a toda la familia yo que puedo saludarlos porque los conozco a la gran mayoría a todos los que están allí en Torreón en México y la verdad es que es un privilegio es un privilegio de conocer a la que iba a ser tu esposa y ya comienzas a viajar en el barco pero ya con tu futura esposa a bordo ¿cómo te sentías? Antonio cuéntanoslo muy breve porque se nos va el tiempo pero ¿cómo qué sentías en tu corazón sabiendo que ya tu esposa tu futura esposa estaba ahí? Es que sin duda la experiencia que vivimos en el barco juntos como matrimonio y antes también ha sido una preparación bueno ha sido fascinante conocer como te digo todos los países de Latinoamérica que tienen puertos les dábamos la vuelta de hecho cruzábamos por el canal de Panamá desde México y Colombia Perú Argentina Brasil Chile y en cada lugar ahí estábamos como 15 días aproximadamente de dos a tres semanas y era una vivencia increíble con los creyentes en las distintas ciudades iglesias que ya de todas las denominaciones cristianas evangélicas y era fue un legado que recibimos que recibimos del barco que ha durado para toda nuestra vida para toda nuestra vida la sobre todo el aprender a confiar en el Señor a vivir en fe y a dar y a dar pasos pasos como los que hemos dado de trasladarnos de un país a otro sin saber exactamente lo que íbamos a encontrar pero verdaderamente Dios iba dirigiéndonos en cada decisión que hemos tomado y yo creo que quizás la lección más importante que hemos aprendido ahí ha sido a conocer a Dios mucho más íntimamente y es lo que nos mantiene ¿verdad? firmes sostenidos en él recomendado para jóvenes ánimo Logos Hope infórmate y ojalá que Dios te abra la puerta para poder ir allí a servir hace apenas un mes tuve la oportunidad de estar en el barco Logos que estaba en Sevilla atracado allí en el puerto de Sevilla así es y fue una gran bendición porque yo no lo conocía lo conocía de oídas por haberte escuchado a ti contar todas tus experiencias pero yo digo no puedo yo perderme el hecho de ir al barco y ver de cerca pues a todas esas personas que están sirviendo al Señor y predicando el Evangelio a nivel mundial por todas partes del mundo hoy el programa Algo Dios va a hacer pues se ha convertido en un barco estamos en un barco que navega que navega por internet en este caso por todas partes del mundo también Antonio porque esta entrevista va a llegar a todas partes del mundo y como estamos llegando ya al final del programa y antes de despedirnos me gustaría dejarte pues un minuto a solas con la audiencia con todos los tripulantes de este de este barco este barco misionero que hoy se mueve por las ondas y que llega a tantos lugares y que puedas en ese minuto Antonio decirles lo que tú quieras yo te he estado entrevistando pero me gustaría que ahora le digas a todos lo que tú quieras quiero leer un muy breve breve pasaje aquí en en el evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 24 dice la palabra cualquiera pues que me oye esto lo está diciendo nuestro señor jesucristo cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia vinieron ríos soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia vinieron ríos soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina dos casas dos fundamentos dos cimientos una sobre la roca la otra sobre la arena notemos que los vientos vienen para ambas ambas tuvieron que soportar dice que fuertes vientos que golpearon y que dieron con ímpetu contra ambas casas una cayó porque no estaba fundada o fundamentada en la roca verdadera y la otra permaneció el ser cristiano no nos evita que vengan vientos impetuosos contra nosotros sacudidas fuertes casi cada día pueden venir pero la diferencia y lo que hace sostenernos y mantenernos como decía antes era el estar afincado sobre la roca entonces lo que quiero decir a la audiencia es que que no sea necio uno que si Dios te está hablando y seguro que te está hablando que abras la puerta de tu corazón y que le digas Señor Jesucristo aquí estoy aquí estoy haz tú la obra porque yo no puedo hacerla me entrego a ti eso es lo que quiero decir pues Antonio muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en estos minutos gracias a ti Roberto gracias por esta labor tan hermosa que estás haciendo y qué bendición también el haberte conocido la música que Dios te ha dado inspiradora y a Loengrin tu hermosa esposa y bueno pues ya nos veremos pronto aquí en Granada creo que vas a venir pronto ojalá que coincidamos voy a tener una salida por un poco de tiempo pero pronto aquí estaremos en Granada de nuevo fíjate Antonio que nuestra audiencia no sabe que yo que yo canto o sea ni se lo no lo sabe no se lo imagina no se lo imagina bueno pues busquen algún día vamos a tener que Roberto Hernández para que para que con toda sencillez puedan escuchar algunas de de las letras que el Señor me ha me ha dado y que he podido componer para su gloria totalmente y para su honra y ahora pues Antonio solamente me queda decirle a la audiencia que este y otros programas los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube que de alguna forma ustedes pueden entrar y tomar esos programas como el que entra a la carta y escoge el programa más apropiado más adecuado el que usted quiera escuchar y también tengo que decirles pues que ante las dudas ante las pruebas y ante las aflicciones que enfrentan en sus corazones cada día confíen siempre Amén Amén porque algo Dios va a hacer Amén Amén